Los manifestantes querían cortar la Panamericana, como había y todavía hay aquí un grueso cordón, calculamos de unos 300, 400 efectivos de Gendarmería Nacional, volvieron a recurrir al ingenio. ¿Qué hicieron? Con una caravana de autos llegaron hasta este lugar, obviamente en movimiento, pero al llegar acá, sí, cortaron el tránsito con estos mismos vehículos sobre la Panamericana y por eso decimos que volvió, como hace dos semanas, el piquete rodante. ¿Qué hicieron los gendarmes? Comenzaron a tomar los números de chapa patente para labrar infracciones, porque además los manifestantes se negaban a dar la documentación y en ese momento se produjeron serios incidentes.